Cuba Información Bueno, hoy comentamos un nuevo episodio del esperpento, de eso que llaman la disidencia cubana recordemos una disidencia financiada por la Casa Blanca, por las distintas agencias del gobierno de Estados Unidos al menos con 20 millones de dólares cada año un nuevo episodio, el protagonizado por Guillermo Fariñas, especialista en huelgas de hambre después de 54 días de una supuesta huelga de hambre y de sed no sé cómo se puede estar 54 días sin beber agua suspendió su huelga de hambre diciendo que el Parlamento Europeo había apoyado sus peticiones que le había nombrado asesor del Parlamento Europeo en materia de derechos humanos y que incluso iba a aprobar una enmienda Fariñas, así la llamaba que supuestamente volvería a condicionar el diálogo Unión Europea-Cuba aún a los cambios políticos en la isla, al supuesto respeto a la oposición, a la disidencia cubana, etc. Bueno, se descubre poquito después, un día después de abandonar la huelga que todo esto era falso, que la noticia que no existió jamás una enmienda Fariñas ni siquiera presentada por el Partido Popular Europeo que había partido todo de una web falsa de alguien que clonó una web del Parlamento Europeo y nos encontramos con este nuevo esperpento político Bueno, uno se pregunta, por supuesto, Guillermo Fariñas acusa al gobierno cubano y dice que los servicios de inteligencia filtraron esa falsa noticia para obligarle a él a abandonar la huelga de hambre Bueno, hay que decir que Guillermo Fariñas las condiciones para abandonar la huelga de hambre no eran que el Parlamento Europeo la apoyara sino que el gobierno y Raúl Castro declarara públicamente esa era la condición y dijo que iría hasta el final incluso decía morir por la democracia en Cuba que Raúl Castro se comprometiera a hacer una declaración pública diciendo que iba a respetar a la disidencia De repente cambió la condición de su huelga y la suspendió por esta falsa noticia Bueno, nos encontramos otra vez en una especie el nuevo esperpento de la disidencia pero nadie le ha dicho por supuesto los medios de comunicación que le acompañaron durante tanto tiempo y que hicieron propaganda de todo este asunto y de este circo pues no dicen absolutamente nada no hay nadie que le critique no hay ninguna tertulia en televisión que le ponga a caldo a este señor que es un, bueno, pues es lo que es un actor y una persona que vive un poco del cuento y nos encontramos hasta esta situación que vamos a conversar ahora en nuestra tertulia Acelero el final, ¿no? Le entró C y no pudo terminarla No, sí, yo creo que además de esto una de las cosas con la que venía todo el discurso era reclamando más derechos para los opositores cuando en realidad lo que quieren es reclamar privilegios porque derechos tienen los mismos que el resto de los ciudadanos cubanos pero es esa postura que constantemente bueno, ha llevado a cabo en todas las anteriores huelgas que ha establecido, ¿no? que ha llevado a cabo pero bueno, que tampoco las ha llevado nunca hasta el final Yo creo que otra de las cosas más interesantes también es la manera en la que la propia noticia se difundió como la espuma, ¿no? porque muestra un poco como ese teléfono descacharrado en la que se envuelve la propia disidencia cubana es decir esa llamada disidencia se liga a una serie de medios de comunicación que no contrastan ningún tipo de fuente a la que le llega simplemente un blog como has comentado tú se publica una noticia lo retuitean lo publican en mil sitios y ya está se convierte en una especie de verdad y si dicen algo dicen que ha sido el gobierno cubano el que los está manipulando etcétera, etcétera por lo tanto también te muestra cuál es lo que ellos entienden por periodismo dentro de estos círculos y bueno, yendo ya a la propia huelga de hambre y hablando un poco en serio si se puede sobre este personaje creo que una de las cosas que muestra es que ha desgastado el propio instrumento político con el que se había hecho famoso que son las huelgas de hambre está viendo que no tiene ningún sentido que ya ni siquiera los que le seguían le seguían en todas ellas y todo el apoyo que tenía incluso en el Parlamento Europeo porque hay que decir que hay grupos dentro del Parlamento Europeo que lo han apoyado en otras ocasiones y ahora han salido a desmentir que no tienen nada que ver con esto por lo tanto incluso las propias personas que antes le apoyaban están viendo que ya no tiene ningún sentido lo que está haciendo y creo que esto claro le ha salido muy mal porque no pensaba que iba a tener esto y creo que una de las cosas que más vamos a ver a medida que avanza el tiempo sobre todo teniendo en cuenta cuáles son los nuevos el nuevo papel que está teniendo Cuba a nivel internacional con un reconocimiento incluso de fuerzas que nunca se hubieran mostrado favorables a Cuba bueno están haciendo como un reconocimiento todo ello enmarcado dentro de las propias negociaciones con Estados Unidos entonces claro vamos a ver como van a intentar hacer mal y pronto un montón de cosas que les va a salir muy mal porque la propia estrategia que está llevando a cabo Estados Unidos y la derecha internacional va por otro lado ahora ya no le interesa este tipo de mamarrachos que salen a la tele diciendo cualquier cosa que es lo mismo que pasaba con las damas de blanco cuando se pelearon en público porque les bajaron el sueldo todo este tipo de cosas ya no tienen cabida dentro de los nuevos marcos de la política y vamos a ver muchísimas cosas porque claro ahora la estrategia va a estar más por el lado de aquellos proyectos educativos y de empoderamiento dentro de Cuba que habíamos hablado en meses anteriores o ese tipo o creyendo que el turismo masivo a Cuba va a llevar a un cambio dentro de la sociedad cubana esas son las nuevas tácticas de las que se están nutriendo y que incluso se pueden ver directamente en cómo ha virado el discurso internacional es decir si pensábamos que décadas atrás el New York Times iba a publicar editoriales hablando bien de Cuba pensábamos que era una broma y sin embargo ahora lo estamos viendo entonces esta gente va a estar cometiendo cada vez más errores y va a ser bastante gracioso de analizar pero bueno es lo que toca bueno Jorge Dávila Miguel que es un periodista un analista de CNN vive en Miami cubano y no precisamente una persona que digamos que apoya claramente la revolución escribió un artículo formidable sobre este asunto y decía por ejemplo nos mantuvo Guillermo Fariñas entretenidos por casi dos meses brindó titulares a la prensa tema de debate a los foristas en los diarios digitales y tertulias y en general esperanza así simpleza para aquellos que se creen cualquier cosa con tal de que les digan que es contra los Castro y entonces lo defienden como leones porque lo disfrutan como enanos yo realmente me recomiendo este artículo de Jorge Dávila Miguel que tiene otros pasajes verdaderamente memorables Lázaro si bueno interesante esto esta nueva puesta en escena de uno de los elementos sacados por el periodismo norteamericano desde las cloacas más pestilentes de la contrarrevolución hay que ver los elementos que salen a la palestra de esa de esa cloaca y si se ven los nombres y con quien se relaciona incluso hasta con su nivel cultural intelectual no cabe duda que son burdos peones de las políticas del imperialismo que poco a poco van van quedando atrás lo van desplazando por cuanto no hay credibilidad y no hay credibilidad incluso llega el momento que perjudica esos propios intereses que persigue el imperialismo norteamericano respecto a Cuba son tan desfachatados son tan ignorantes y son personas tan inmorales y miserables que realmente únicamente la gran prensa por aquello de mantener esa campaña y esa guerra mediática contra Cuba contra la revolución los mantiene los mantiene el candelero y tienen que saber que al interior del país no tienen asidero no tienen nada es decir que esas personas con sus familiares y tres o cuatro más son lo que la prensa internacional trata de poner en un nivel que el pueblo cubano realmente no solo lo desprecia sino que no pueden ser representantes de la mayoría del pueblo cubano o sea si se va a hablar se habla mucho de oposición democrática de democracia nada ni siquiera de la democracia capitalista burguesa occidental esas personas no representan a nadie y están desprestigiados que se puede esperar de un individuo que se retrata y es amigo de uno de uno de los mayores terroristas de América Latina y del Caribe el agente de la CIA Luis Posada Carriles responsable de repugnantes crímenes en todo su su historial y el Farinas pues se ha retratado se ha comido con él en fin eso será muy bueno muy importante para los grandes medios en su ataque y su campaña mediática contra Cuba pero al interior del pueblo cubano son despreciados o sea son personas que no quieren el pueblo cubano no quiere saber de ese tipo de gente porque sabe lo que ha significado el accionar terrorista el terrorismo de Estado de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba y alguien que ha sido un agente de la CIA y que ha sido parte de esos actos criminales que alguien se retrate con él pues lógicamente no tiene ninguna credibilidad por tanto esto es lo que lo que hay y Estados Unidos sigue invirtiendo dinero en esas personas porque no tienen a nadie más y entonces ya pronto es una dinámica que pronto van a pasar otra vez se irán otra vez a las cloacas donde los sacaron y quedarán sepultados ahí porque realmente el pueblo cubano rechaza todo este tipo de desperpento y es un circo que ya no convence a nadie y no engaña a nadie yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Ivana que el gobierno de Estados Unidos ya no tiene o sea no me interesa muy poco este tipo de peones ya con poco crédito y que apuesta por otras vías posiblemente más eficientes ¿no? para romper intentar al menos encauzar su política hacia determinados sectores no tan podridos de la sociedad cubana Dani ¿cómo lo ves? Sí bueno yo solamente quería hacer un comentario final para finalizar que bueno yo creo que el caso este del Coco Fariñas pues demuestra un poco son como los estertores en este caso delirantes o surrealistas del fracaso estrepitoso de lo que se ha dado a llamar normalmente en los medios de comunicación como la disidencia o la contrarrevolución cubana histórica cuyo digamos mayor error o la causa fundamental por la que no haya tenido ningún apoyo entre el pueblo cubano y que haya sido un fracaso desde su misma concepción ha sido precisamente su estrecho vínculo con la política más agresiva y más rancia no solo de Estados Unidos sino también de la derecha cubanoamericana afincada especialmente en Miami y en el estado de la Florida me parece que como bien habéis dicho estamos asistiendo al final de este tipo de contrarrevolución o de estrategia para derrocar para cambiar el régimen y que bueno que esto también hay otros síntomas que también demuestran un poco esta cuestión como los cambios que está habiendo también en la propia composición de la migración cubana en Miami en la Florida podemos ver los candidatos republicanos que ha habido en estas elecciones como también han sido derrotados los dos cubanoamericanos también la digamos cada vez menos influyente poder de la fundación nacional cubanoamericana que fue que surgió precisamente en el año 81 cuando Reagan llegó al poder y reimpulsó todo este tipo de Radio Martí luego Televisión Martí también estrategias fracasadas este tipo de grupos de disidentes de contrarrevolucionarios sin ningún tipo de asidero en Cuba porque su conexión es tan clara y tan evidente con Estados Unidos que ya ni siquiera ellos ni siquiera los Estados Unidos creen en ellos y yo estoy seguro que en los últimos años esto este tipo de acciones cada vez van a ser podemos asistir a alguno más a algún delirio más de estos pero son ya los últimos es el síntoma de que es una estrategia fracasada y que está en vías de extinción y que está en vías de extinción y que está